Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de PostgreSQL y bueno continuamos con las funciones matemáticas ok, en esta vez vamos a comenzar con mod vamos a escribir mod y entre paréntesis ocupamos dos números por ejemplo 33 y 2 y mod lo que hace es devolver el resto de la división de x con respecto a y entonces aquí si nosotros dividimos 33 entre 2 no se puede, sobra 1 así que ese 1 es el resultado que nos daría en teoría pero aquí mod es con m mayúscula bien, entonces le damos aquí, ejecutamos y vemos que da 1 el siguiente, bueno vamos a poner aquí el resto de dividir x con respecto a y ahora el que sigue es pi y el cual básicamente lo que nos va a dar es eso el número pi, lo vamos a ejecutar y ya tenemos ahí ese resultado así que para una operación matemática simplemente tenemos que poner lo que ocupemos y ponemos pi por ejemplo y ya vamos a tener el número completo entonces aquí no creo tener que ponerle nada nada más llamo a pi y random random es con n aquí y entre paréntesis no ponemos nada ¿por qué? porque esta función lo que nos va a dar es un valor aleatorio entre 0 y 1 entonces si lo ejecuto vamos a seleccionarlo ejecuto y vemos que me va a dar un resultado ahí si yo lo ejecuto de nuevo me va a dar otro resultado siempre que esté dentro del rango de 0 y 1 ok entonces básicamente es para eso vamos a ponerle número random entre 0 y 1 y por último tenemos trunk vamos a escribirlo trunk y aquí tenemos dos opciones si ponemos solo un número por ejemplo 57 punto 35 bueno vamos a ponerlo en negativo ojo si no es un negativo así si ponemos este número lo que nos va a devolver es la parte entera de ese número así que si lo ejecutamos lo que me devuelve es menos 57 que sería la parte entera de este número y si yo aparte de eso le pongo por ejemplo aquí que sea 57.35 yo que sé hay varios números y le pongo coma y pongo un número este indicando la cantidad de decimales que quiero que muestre aparte de el número entero ok entonces yo quiero que me muestre 57 o menos 57 más bien punto 35 entonces yo le pondría un 2 lo ejecutamos y vemos que aquí está menos 57 punto 35 así que aparte de tomar el número entero también podríamos utilizar esta función para mostrar el número entero y cierto número de decimales que queramos así que bien básicamente estas son las funciones que quería mostrarles en este video espero que les haya gustado que les haya servido si es así les agradecería un buen like en el video y este que se suscriban si aún no lo están activen la campanita pueden visitar la pestaña de comunidad dentro del canal ahí estamos activos y siempre les hago preguntas para que ustedes respondan así que bueno esto sería básicamente por este video y nos vemos en el próximo chau